El pasaje y viro aquí a un costado de la Tokyo Sky Street. Aquí hay un puente que se llama Tobu Bashi. Aquí en la parte de atrás está la Tokyo Sky Street. Empezaré hoy para... Regresando a la estación. Aquí todavía está como en construcción. Máscoa, despejé. Máscoa, despejé. Máscoa, despejé. La 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 la. El máscorto. Deja. Esta es la salida de la estación. 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 La salida de la estación. La salida de la estación. Esta es la salida de la estación. Esta es la salida de la estación. 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 Gracias por ver el video.